Música que mi amor que no andaban jugando del tiburón pues ya terminaron ya terminaron aquí está les queremos mostrar un poquito de paraíso escondido qué pasa ahí está paraíso escondido ubicado en Santiago de la Frontera un lugar muy bonito por ahí está el hijo que anda en el chapuzón la hija por ahí la mamá por ahí y ahí está bonito lugar vamos a hacer un pequeño recorrido que es esto ahí está dice que por acá podemos encontrar otras piscinas vale, tirate cuidado tapachita vaya ahí está qué le pasó a ella se desmayó y ahí está ese super mega tobogán te quieres subir ahí te vas a subir no te vas a caer vaya, ahí está wow bastante, bastante alto quizá aquí no se puede apreciar mucho la magnitud pero sí está bastante alto y bastante, bastante bonito vamos a ver por aquí qué más podemos encontrar un poquito de zona verde para poner mesitas sillitas para el almuerzo y por acá la piscina donde se encuentran ellos bañándose aquí la zona del parqueo está grande esta cosa ahí está y por acá también podemos encontrar una canchita de fútbol vamos a ver qué tiene de bonito esto por acá aquí está ahí va el tobogán grandote va a salir por acá y cae por acá ahí está y por esta parte de acá una canchita de fútbol muy bonita con unas duchas por acá fila de hamacas por acá bonito, bonito ahí está me sorprende ese tobogán creo que ni de loco me tiraría tiene que ser onda porque acordate que aquí viene con todo entonces sí tiene que estar bastante tiene que estar bastante hondo ahí van a ver al hijo oh pues besito ¿para qué se salió? pues ¿le dio frío cuando se salió? pues sí sí no hombre no hombre es que está bien onda mi amor es que aquí como cae este que viene acá debe de ser bien onda bien onda mire no va a parar porque aquí venía a una gran velocidad aquí hijo no corra mi amor carga esas gilas y se va a caer no corra porfa digo que aquí esas las hamacas están ya puestas ajá sí pues sí pero cree que solo debe venir a ponerlo no cree solo debe venir a ponerlo cree que solo debe venir a ponerlo vaya a ponerlo el trasero te vas a tirar entonces por el tobogáncito por el pequeño tobogán va dale pues ya está habilitado pues pasa dando la rama del almendor no porque me no me entiendo no me voy a tener esta instrucción hasta la noche vaya entonces antes de la interrupción de esta gente por acá yo les iba a decir que hay una super mega guau canchita por acá hola hola ahí está ahí está una canchita de fútbol muy 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 bonita que chivo aquí tenía un par de años quizá con unos 15 años de no venir pero sí está muy muy bonito este lugar ahí está paraíso escondido muy muy bonito ahí está vamos a regresar por acá unas unas tomas ahí está hay que chivo esta canchita me gusta muy muy verde como todo lo que me encanta también ahí está bien bien bonito ahí está paraíso escondido bonito 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 lugar ahí está qué pasó ya se ve el gran vapor aquí se ve el vapor ya está saliendo el qué el vapor de la boca cayó dónde se ve ahí van a disfrutar los pances espérate yo me voy a hacer hermanito mira y la otra que está allá o sea no es que no es la otra que está allá pero que ella se ve sucia como asentada sucia se ve vamos si está alto ni de loco me tiro y por acá un poquito de allá la canchita que les mencionaba por acá un poquito del parqueo ahí está amplio parqueo amplio parqueo esto que está bien bien bonito el sapo que pueden ver por ahí arriba ahí está el sapo ese y aquí está el cookie móvil ahí está el parqueo qué bonito qué bonito bonito está este lugar me encanta definitivamente lástima que llegamos tarde son las ya pasa de las pasa de las cinco ya ya las cinco y media dice por ahí que cierran este lugar así que ya nos falta mucho para que suene el silbato tengamos que cambiarnos e irnos y ahí está el río que pasa pues en las afueras del del balneario quiero ver qué se me hicieron estas gentes allá están al otro lado aquí está el parqueo chulo bonito muy muy bonito y aquí están vamos a ir por esta otra parte que me encanta super 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 wow ahí está la entrada bonito bonito lugar un poquito de lodo por acá creo que lograron apreciar ahí está la entrada y aquí está otra entrada principal qué bonito qué bonito se ve esto me gusta me encanta I like it hay unos jueguitos para los niños columpios columpios tradicionales un perro que está por ahí agua de pozo no apta para tomar ahí está y por acá pues el perro el eterno perro orinando ahí está ahí está así que ahí está un pequeño recorrido por paraíso escondido escondido como es un lugar no tan paraíso pero tiene hondido que graciosa dele excelente ahí está chale bye chau 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 chau